En la historia de Cancún hay mucho que contar. ¿Te imaginas una ciudad construida desde cero? Una ciudad en donde tengas oportunidad de hacer las cosas bien, de no cometer los errores de otros, de romper con paradigmas. Eso y más es Cancún. Un proyecto que inició hace 54 años y que hoy continúa en construcción. Esta es parte de su historia viva, aquella que nos hace viajar en el tiempo a través de las anécdotas. Híjole, pues a mí me toca llegar a Cancún en 1978. Por primera vez tenía yo ocho añitos y me toca llegar aquí con mi abuelita. Lo más bonito fue encontrar en Cancún una libertad que como niños desconocíamos en la Ciudad de México. El saber que podías andar en la calle, podías subirte a los árboles, podías hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa, sin ser devorado por un jaguar y regresar a tu casa tranquilamente sin que nada te preocupara en la vida. Y nosotros llegamos a rentar un departamento en Avenida Tulum, arriba de donde está la paletería. Ese era un departamentito que se rentaba y ese fue el primer lugar en donde yo vivía en Cancún. Me tocó escuchar el tema de las bombas porque los ingenieros que estaban abriendo las calles tenían que dinamitar. Entonces era muy común que ibas caminando, regresando de la escuela con tu mochila y de repente a lo lejos escuchabas ¡Bomba! ¿Y sabías que te tenías que ir a resguardar? Porque iba a tronar. Y de repente estando en el salón de clases se oye por el altavoz. A todos los maestros, a todos los niños, les pedimos tengan calma y no griten porque hay un jaguar en el patio. Somos un referente mundial de lo que los ciudadanos logramos hacer con la infraestructura que construyó el gobierno, con la infraestructura que puso Fonatur y que creó InfraTour para que se construyera este gran centro turístico. Pero desde mi perspectiva, somos el factor humano lo que hizo de esto un verdadero éxito mundial. Amemos a nuestro Cancún, que nos involucremos en todas las actividades sociales que se realizan año en año. En estas épocas de aniversario, 20 de abril, Cancún cumple 54 años y así como ciudades como Guadalajara o Mérida tienen 500 años de fundación, nosotros lo logramos hacer solo en 50. Entonces somos bien aguerridos los cancunenses. 54 años y es una de las ciudades más famosas del mundo. Desde su concepción, se sabía que Cancún sería diferente. Y es por eso que en la historia de Cancún hay mucho que contar.